Sobre la cruz se partió Tu cuerpo por mí se perdió Y al ver tu dolor El Padre en su rostro escuchó Tu cuerpo perdido por mí Fuiste abandido Y ahora quiero amarte Vivir para matarte Como tú te entregaste Sin reserva me amaste Así Así quiero amarte Y ahora quiero amarte Sobre la cruz se partió Tu cuerpo por mí se perdió Y al ver tu dolor El Padre en su rostro escuchó En su rostro escuchó Y al ver tu cuerpo por mí Fuiste abandido Y ahora quiero amarte Vivir para matarte Vivir para matarte Como tú te entregaste Sin reserva me amaste Así 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 quiero amarte Amarte, y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te tengaste, siempre sepa me amaste. Así, así quiero amarte, y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te tengaste, siempre sepa me amaste. Así, así quiero amarte, así, yo quiero amarte. Así, así, yo quiero amarte. Así, así, yo quiero amarte, siempre amarte a ti. Oh, sí, Señor, amarte a ti, Jesús. ¡Gracias!